Oscar Brun disfruta de su mate y sigue compartiéndolo en estos días. Aunque las autoridades argentinas recomendaron ingerir la popular bebida de forma individual para frenar el contagio del nuevo coronavirus. Brun, que reside en Argentina desde hace décadas, trabaja junto a otros dos hombres en una pequeña herrería de Buenos Aires. Con uno de sus colegas sigue compartiendo la bombilla, el tubo pequeño de metal por el cual se sorbe el mate. El otro, en cambio, es reacio a hacerlo. Como uno es lado, yo te llevo el mate y tomás, te digo. Ahora si vos lo agarrás, yo te lo doy, ahora si vos lo aceptás es otra cosa. En Argentina, Uruguay y Paraguay, donde se ha registrado en total más de 180 infectados, pasarse de boca en boca la bombilla del mate era hasta hace pocos días un hábito mecánico entre familiares, amigos y colegas de trabajo o estudio. Pero desde que estalló el brote de la enfermedad, cada vez más personas se han visto obligadas a abandonar esta práctica que refuerza los lazos sociales. Y ahora, bueno, nos van sacando cosas de a poquito. El beso, el abrazo, eso es muy común entre nosotros. Y bueno, ahora usamos el puño, nos damos una patada, qué sé yo. Pero bueno, creo que es circunstancial, creo que va a cambiar. Y volveremos otra vez a lo de antes. Porque la verdad que es feo andar así, sin poder abrazarse, sin poder darse un beso, sin tomar más. Tardo García, dueño de un local dedicado a la venta de mates en Buenos Aires, dijo a The Associated Press que desde hace un mes se ha incrementado un 50% la adquisición de los recipientes más pequeños, debido a que un número creciente de argentinos se vio obligado a dejar de compartir uno de tamaño más grande y comenzó a consumir la bebida de forma individual. Con el brote de la enfermedad, los argentinos empezaron a encontrar formas creativas para mantener la tradición realizando pequeños ajustes, por ejemplo, beberlo en reuniones grupales celebradas online. Rosalba Ruiz, Associated Press.